hola hola qué tal cómo estás espero que muy bien acá el profe juan antonio desde arica chile te doy las gracias por estar en este vídeo y la bienvenida al tutorial para que aprendas a instalar las versiones de ios que se encuentran con color rojo eso quiere decir que ya por dejó de firmar las y hoy día lo vas a conseguir si los sh sh y la novedad es que sin jailbreak y todo esto es gracias a sounders tech que ha liberado este método así que te recomiendo que te suscribas a su canal obviamente activando la campanita para todas las notificaciones y si quieres estarte uniendo para apoyarle te recomiendo a que lo hagas como en cada tutorial te voy a recomendar que veas este vídeo completo y que luego lo hagas en tu dispositivo así que ahora comencemos lo primero que vamos a hacer es preparar nuestro dispositivo para aquello te voy a mostrar que una vez que ingresamos a las configuraciones si que vamos acá en general este ahora mismo se encuentra en ios 14.6 luego vamos a retroceder hasta la actualización de software y una vez que ingresemos te va a estar apareciendo la que está disponible al día de hoy tienes que ingresar acá donde dicen actualización automática y estar apagando estas dos opciones vamos a retroceder lo vamos a hacer otra vez y vamos a ingresar otra vez y si te das cuenta ya arriba dice el mensaje de actualización automática aparece con él no significa que ya está todo ok lo siguiente es bajar hasta donde dice en espacio en iphone y tienes que esperar a que termine de cargar luego vas a descender y si es que hay alguna actualización de ios como la que estás viendo allí en pantalla tienes que estar ingresando y estar eliminando la actualización que esté allí pendiente una vez que haya sido quitada vamos a cada retroceder lo siguiente es que si tu dispositivo tiene el jailbreak realizado hay que estarlo eliminando pero antes tienes que estar ingresando a la aplicación con la cual tú instala los tweets ya sea así día silio cebra o instalar y una vez que hayas ingresado a tu gestor de paquetes tienes que ir a la sección de las fuentes donde están los repositorios y presionar arriba en editar añadir y tenemos que estar escribiendo la siguiente repos que está allí en pantalla y tocamos en añadir fuente esperamos a que termine de verificar la url de esta repo y esperamos también a que termine de cargarla una vez que lo haga se va a habilitar el botón de volver a siria y luego tenemos que estar ingresando a esta repo que acabamos de añadir ingresamos a todos los paquetes y tienes que estar instalando el que tiene por nombre otra en habler este tweet va a eliminar cualquier bloqueo que tenga tu dispositivo para que aparezcan las actualizaciones automáticas directamente desde el dispositivo así quedó acá arriba en instalar le da luego allí en confirmar esperas a que la descarga e instalación termine y tocamos el botón para que se reinicie el dispositivo y una vez que hayamos regresado del reinicio es el momento de estar eliminando el jailbreak de nuestro dispositivo si es que tú lo tienes hecho con el jailbreak de un cover en este instante el jailbreak no tiene que estar activado así que vamos a ingresar a la aplicación y tenemos que estar ingresando en la esquina superior izquierda donde aparece el icono de los ajustes y tenemos que estar desactivando esta opción para que aparezca la actualización automática de ios en el dispositivo y para estar eliminando el jailbreak tienes que presionar la opción de restore root fs ahora sí tocamos allá arriba en dan y si te das cuenta el botón azul dice restore root fs es porque va a eliminar el jailbreak conservando toda tu información personal así que no te vayas a preocupar no va a estar tocando nada de tus datos privados ni tampoco de tus aplicaciones así que esperamos a que esta barra de progreso siga avanzando y una vez que aparezca esta tarjeta simplemente hay que estarla deslizando allí hacia abajo y ya el jailbreak se habrá eliminado de nuestro equipo cuando presionemos en ok nuestro teléfono se va a apagar y encender automáticamente y ya en cover habrá sido eliminado de nuestro equipo ahora si tú tienes hecho el jailbreak de check rain para estarlo eliminando el equipo tiene que tener el jailbreak de check rain activado funcionando para que puedas estar viendo esta aplicación así que la vamos a estar abriendo y las letras rojas dicen restore system lo vamos a estar allí presionando y nos dice que se va a estar desinstalando solamente los archivos que están relacionados con el jailbreak no va a tocar nada de tu información personal así que presionamos allí en restore system para que comience a eliminar todo una vez que termine el teléfono se va a apagar y a encender automáticamente ya habrás quitado el jailbreak de check rain definitivamente de tu equipo el siguiente paso es en el computador tienes que tener instalada la última versión de itunes pero no tienes que estar utilizando la versión que viene desde la tienda de microsoft sino que tiene que seguir bajando en este enlace y presionar acá en la versión de windows y es esta la que tiene que estar descargando e instalando en tu computador una vez que lo hayas realizado vamos a estar descargando el programa que va a instalar el perfil en nuestro dispositivo y este es el nombre hay backup bot una vez que hayamos ingresado a esta página tienes que estar bajando ya que vas a tener los enlaces de descarga para windows te va a servir desde el xp hasta el 10 y en mac os en todas estas versiones que ves acá en pantalla ahora si tu versión de mac os es una más reciente de las que estás viendo acá en pantalla tendría que estarlo realizando con una máquina virtual en windows o estar consiguiendo un computador con windows en esta oportunidad lo haremos con windows así que vamos a presionar en este botón para que comience la descarga una vez que finalice vamos a proceder a su instalación haciéndole clic con el botón derecho del mouse y lo ejecutamos como administrador nos va a preguntar el idioma en el cual queremos estarlo instalando en este caso lo haremos en inglés presionamos allí en ok le damos ahora acá en next en ayagri y luego otra vez en next ya en instalar y esperamos a que termine este proceso una vez que acabe vamos a presionar acá en finish y va a empezar a abrir automáticamente este programa te van a aparecer un montón de mensajes no te preocupes simplemente dale allí en ok o en no para continuar va a llegar un momento en el cual van a dejar de salir en este instante está leyendo toda la información del dispositivo y una vez que terminen todos estos mensajes ya que te van a estar apareciendo todas las copias de seguridad que están guardadas de tus dispositivos acá en el computador vamos a seleccionar el equipo que ahora tenemos conectado y ahora vamos a descargar el perfil de supervisión que nos permite realizar todo este proceso el primer enlace que hay que presionar es este que está viendo acá el de supervisado lo vamos a estar tocando y va a descargar este archivo si te llega a aparecer este mensaje no te preocupes simplemente le das aquí en guardar y ya va a ser tuyo lo que hay que hacer a continuación es estarlo descomprimiendo así que le hacemos clic con el botón derecho para estarlo extrayendo una vez que termine al interior de esta carpeta va a estar lo que necesitamos y para estarlo abriendo vamos a regresar nuevamente hay backup bot a continuación lo que vamos a realizar es presionar acá en el botón de abrir y tenemos que estar seleccionando el archivo que acabamos de descargar que se encuentra acá en el escritorio y le damos acá en esta carpeta y le damos acá en seleccionar y si te das cuenta se acaba de añadir esta opción en la cual tenemos que tocar acá en el signo más y venimos a la carpeta que dice system files y acá en el buscador tenemos que estar escribiendo config para estar encontrando este archivo presionamos ahí en enter vamos a venir acá a la carpeta de configurations profiles y le hacemos clic con el botón derecho del mouse y elegimos la última para estar restaurando ítems acá en el dispositivo seleccionado y teniendo marcadas estas dos primeras opciones nos va a pedir que ingresemos una contraseña que es cuatro veces el número uno luego presionamos acá en ok y va a empezar ahora a instalar este perfil en nuestro dispositivo presionamos acá en ok y nuestro equipo se va a apagar ya encender automáticamente si es que te llega a aparecer este error no te preocupes simplemente persona allí en no otra vez le damos acá en ok luego tu dispositivo se va a encontrar acá en la pantalla del hola y vamos a estar ingresando colocamos la contraseña para estarlo desbloqueando tienes que conectarte a tu red wifi acá le damos en continuar le colocamos acá en no transferir datos ni aplicaciones colocan la contraseña de tu apple id y esperamos a que avance luego presionamos aquí en continuar otra vez le damos acá en continuar así lo vamos a estar agregando allí después le damos acá en continuar también el tiempo en pantalla lo vamos a agregar después le damos acá en no compartir en continuar y ahora en empezar y para confirmar que todo haya salido bien tenemos que estar ingresando al icono de las configuraciones de nuestro equipo y si te das cuenta ahora en la parte superior aparece este mensaje este iphone está supervisado y administrado por sounders tech que es el creador de todo lo que estás viendo es obligatorio que te esté apareciendo ese mensaje acá en la parte superior si no tienes que apagar tu dispositivo encenderlo y reintentar todo lo que vimos recién hasta que lo tengas si no no vas a poder realizar la instalación que vamos a ver a continuación y al final de este vídeo te voy a mostrar cómo estar eliminando este mensaje una vez que hayas actualizado la versión de ios que tú elijas luego vamos a entrar a la misma página web que hace un rato ingresamos desde el computador pero ahora desde el dispositivo así que tenemos que estar ingresando acá a supervise punto me y ahora tenemos que estar eligiendo la versión de ios que tú quieres estar instalando en tu dispositivo debes tener presente que esto solamente te va a servir para estar subiendo a estas versiones de ios no vas a poder bajar a ellas es decir que solamente puedes actualizar a las que el día de hoy cuando se está grabando este vídeo son las versiones que estás viendo allí en pantalla ahora dependiendo de la fecha en la cual tú estés realizando este procedimiento las versiones de ios que están apareciendo ahora en pantalla van a ir cambiando debido a que van teniendo un retraso de 90 días en relación a la fecha en cuando apple las está liberando en este caso vamos a estar subiendo a 14.7.1 y simplemente tenemos que estar tocando allí sobre la versión que queremos estar subiendo y le damos a este mensaje en permitir luego le damos acá en cerrar y nos vamos a dirigir a continuación a las configuraciones de nuestro equipo para estar activando este perfil una vez que hayamos ingresado tenemos que bajar hasta donde dice allí en general y luego bajamos hasta donde dice en perfiles y dispositivos y ahí lo vas a tener arribita ios 14.7.1 el perfil de sounders tech así que vamos a estar ingresando le damos ahora acá arriba en instalar colocamos la contraseña con la cual desbloqueamos nuestro dispositivo otra vez tocamos ahí arriba en instalar le damos otra vez en instalar y ahora nos dice que está listo y vamos a presionar en ese botón y lo que hay que hacer a continuación es retroceder y en la parte superior donde dice en actualización de software vamos a estar ingresando y cuando termine de cargar papá aún ahí lo vamos a tener ahí es 14.7.1 para estarlo descargando e instalando en nuestro equipo así que vamos a presionar allí en ese botón colocamos la contraseña con la cual desbloqueamos nuestro dispositivo y ahora van a aparecer los términos y condiciones simplemente presionas allí en aceptar y ahora va a empezar a realizar la descarga de toda esta versión de ios así que esperamos a que este proceso allí termine después que termine de descargar va a empezar a preparar la actualización en tu equipo una vez que termine se va a habilitar el botón de instalar ahora lo vamos a estar presionando va a verificar esta actualización y ahora nuestro dispositivo se va a apagar y a encender y va a aparecer esta barra de progreso que va a indicar el proceso de actualización que estamos viviendo ahora mismo vamos a esperar unos momentos cuando acabe nos vamos a encontrar otra vez en la pantalla del hola y vamos a estar ingresando ahora la contraseña con la cual desbloqueamos nuestro dispositivo y nos va a decir que la actualización del software está terminada ahora efectivamente nuestro iphone está en ios 14.7.1 vamos a presionar allí en continuar y a continuación les vamos a decir que es ir y lo esté configurando allí después le damos acá en continuar acá en no compartir le presionamos allí en empezar y tal como puedes apreciar todas tus aplicaciones se encuentran instaladas tu información personal no se ha perdido y la final confirmación la vamos a estar viendo acá en las configuraciones de nuestro equipo cuando estemos ingresando bajamos hasta donde dice allí en general la primera opción de información y ahí lo tenemos papá aún en la versión de software hemos actualizado hasta ios 14.7.1 ahora después de la actualización debiese estar desapareciendo este mensaje que aparece arriba de supervisión pero en caso que tú lo sigas teniendo la forma para estarlo eliminando en la siguiente debes conectar nuevamente tu dispositivo al computador donde estás realizando este procedimiento teniendo abierto el programa de i backup bot y tenemos que volver a la página de super vice punto me y tenemos que descargar ahora la opción de no supervisado vamos a presionar en este enlace y una vez que termine esta descarga le damos otra vez acá donde dice en guardar ya a continuación la vamos a descomprimir para estarla abriendo tal como lo hicimos recién con el perfil supervisado así que regresamos a i backup bot y le damos acá en abrir venimos al escritorio donde está la carpeta no supervisada y le hacemos un doble clic seleccionamos esta otra carpeta y presionamos acá en seleccionar carpeta luego tenemos que estar bajando hasta el remove supervision tocamos acá en el signo más presionamos acá existen files en el buscador tenemos que estar escribiendo otra vez la palabra config presionamos enter y en la carpeta de configuration profile hacemos un clic con el botón derecho del mouse y elegimos acá al final la opción de restaurar y dejando marcadas estas opciones y esta no tenemos que estar escribiendo cuatro veces el número uno y luego le damos acá en ok y va a empezar a remover la supervisión que vimos recién en las configuraciones ahora el equipo se va a apagar ya encender automáticamente y cuando estemos acá en la pantalla de lola tenemos que estar ingresando a nuestra red wifi presionamos allí en siguiente acá le damos en no transferir aplicaciones ni datos escribimos la contraseña de nuestro apple id y presionamos en siguiente esperamos a que termine de actualizar la configuración de icloud le damos ahora acá en continuar presionamos otra vez en continuar así lo vamos a estar configurando después tocamos otra vez allí en continuar lo mismo acá con tiempo en pantalla tocamos acá en no compartir en continuar en empezar revisamos que estén todas nuestras aplicaciones nuestra información personal no ha sido tocada y ahora vamos a venir a las configuraciones de nuestro equipo y vamos a ver que en la parte superior ya no aparece el mensaje de supervisión y de hecho podemos estar bajando hasta general arriba en información y vemos que efectivamente seguimos en ios 14.7.1 asegúrate ahora de retroceder y en la actualización de software donde dicen actualización automática obviamente tiene que estar ingresando y estar apagando estas funciones vamos a retroceder y otra vez y donde dicen espacio en iphone también tiene que estar viendo que no se haya descargado ninguna actualización de ios si es así tiene que estarla eliminando y ya habrá subido a la versión que tú querías sin jailbreak y si los s h s h si quieres aprender más del jailbreak ya sabes que todos los días estoy subiendo contenido relacionado con esto mismo a este canal así que sería todo eso por esta ocasión se despide ahora el profe juan antonio desde arica chile te espero mañana con otro vídeo